La dupla azteca de paratenis de mesa integrada por Francisco Almaraz y Bricia Hernández ganaron bronce en las competencias de dobles mixtos categoría TT10-13A, con la que México llegó a un total de cinco metales, un oro, cuatro bronces en el paratenis de mesa de los quintos juegos para Panamericanos Juveniles Bogotá 2023. Francisco Almaraz, quien también sumó bronce individual, dijo que no fue fácil llegar al podio de honor. Bricia Hernández también ganó bronce individual e indicó estar muy orgullosa de este resultado para México. Deportes RTQ